Una tarde bien reluciente, bien bonita aquí en la ciudad de Bogotá, Bogotá, Colombia, desde estas ciudades que transmite este programa y desde aquí, desde el altar dorado de Los Ángeles, vamos a comenzar a entregar los mensajes, los mensajes que Papá Dios tiene para entregarle a los que así lo requieran, los que ya le han dado el permiso a Los Ángeles de participar en su vida, de ajustar, de hacer todas las correcciones, pues tienen toda la la consideración y la misericordia de nuestro Padre para recibir la información, información que solamente llega cuando nosotros le damos permiso a Los Amados Ángeles de acompañarnos, de estar dispuestos a cumplir su misión en nosotros, en nuestra vida y con todo amor los recibimos y con todo amor estamos siempre confiados en ellos, pues muy buenas tardes y desde ya, ustedes ya únicamente piden así, yo necesito por favor el mensaje de Los Ángeles y si tienen una situación en especial, mejor, ya saben cómo es la dinámica, entonces por favor, coloquen, estoy pasando por esta situación y necesito un mensaje de Los Ángeles, esa es la dinámica y la hacemos con muchísimo gusto, saludamos a Laura, saludamos a Ernesto, saludamos a Claudia, a Estela, saludamos a Angélica, Angélica allá en Palmira, un abrazo para mi amiga Angélica, Antonio en Barranquilla, que bueno, en la medida en que vayan y se vayan agregando al Facebook, como debe ser, colocar primero pues me gusta y luego colocar siguiendo y después de siguiendo, colocar siguiendo primero, así le llega la notificación de que estamos haciendo programa en directo y podemos entregarle toda la información que ustedes necesitan para poder determinar qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que está pasando en esa situación, cómo se puede resolver, cómo podemos nosotros ir poco a poco encontrando la respuesta. Comenzamos con la presentación, el día de hoy es jueves del amado Arcángel San Rafael, por eso es todo de color verde y haciendo la invitación para este domingo, ya es el domingo, ya estamos a menos de tres días, para recibir al amado Arcángel San Rafael y realizar ese ceremonial, un ritual con los amados Ángeles, con San Miguel, con el Arcángel Gabriel y con el protagonista del domingo que es el Arcángel San Rafael para eliminar, para sacar todos esos demonios, todos seres de oscuridad, sí, todo eso que está ahí en nuestra vida. A Gregores los llamamos nosotros en angiología y que son los que se encargan de trae las enfermedades, las deudas, las infidelidades, trae los problemas, los hijos rebeldes, tantas cosas que pasan en los hogares y es a causa de estos seres de oscuridad. Y el amado Arcángel San Rafael nos ayuda a eliminar, a quitar todo eso. Y a los que participan van a tener este maravilloso kit, kit de estrancadera, baño de estrancadera, medalla del Arcángel Rafael. Trae su jabón y he pedido siempre que todos los kits vaya jabón, un jabón especial. Es un jabón con ingredientes de liberación y se hace antes del baño, ¿no? El baño se puede dividir en dos o en tres partes y se disuelve en agua. Se utiliza para tres baños diferentes, ¿no? Puede ser. Claro que los kits que nosotros entregamos como ya están personalizados, ya están programados para liberación, se pueden hacer cualquier día. Entonces, apenas les llegue a ustedes, pues ustedes ya programan al otro día, a la madrugada, si es con el baño normal que después del baño de aseo o si no lo hacen en la noche. Por lo general, los baños así que tienen que ver con todas estas energías, los hace uno antes de dormir. Es mejor. Pero si no tienen el tiempo o si llegan muy cansados, entonces pues lo hacen por la mañana. Disuelven el contenido de la botella en suficiente agua, en un balde. Se jabona muy bien con el jabón que viene acompañando el kit y luego se juega del cuello para abajo. Y luego mucha agua, 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 para quitar todos estos elementos, tanto el jabón como el elemental de la estrancadera que viene allí en el baño. Y cargar la medallita desde Arcángel Rafael. La llevan siempre en el monedero, en la cartera, en la gaveta del carro o en la almohada, al ladito de la vela verde que siempre va a estar en la... cuando la casa hay una persona enfermita. También trae dos velas, una vela amarilla y una vela verde. Esos son los colores de la estrancadera. Y como si fuera poco, todavía viene una botellita con la esencia de la estrancadera. Es una esencia especial. Se saca del elemental de la estrancadera. Vamos a comenzar a entregar los mensajes. Y vamos a comenzar con nuestro amigo Lucho, que nos pidió el favor de que en este momento él está trabajando en su empresa. Él por lo general nos acompaña en los programas, pero hoy tenía una reunión programada. No nos puede acompañar y él va a ver el programa Andy Perito. Pidió el favor de que le entregáramos el mensaje de Los Ángeles. Vamos a ver qué dicen Los Ángeles para Lucho. Es una excepción. Ustedes saben que yo no entrego mensajes a las personas que no están aquí en el programa o que me dicen desde antes que yo quiero que me respondan esto. Y en el programa me dicen no. La condición es que tiene que estar en el programa para ver qué dicen Los Ángeles. Vamos a ver qué dicen Los Ángeles para Lucho. Bueno, pues Lucho, en este momento y de acuerdo a las situaciones que se vivieron en la época de antes con la familia, la comparación es una situación totalmente diferente del año antepasado, hace dos años. Y fíjense que hace dos años hicimos el ceremonial de la estrancadera de Don Lucho y hace dos años nos acompañó. Yo estaba mirando las fotos y ahí estaba Lucho, estaba la esposa Adriana. De ese tiempo para acá, mire cómo ha cambiado la situación. Los muestran Los Ángeles que si bien es cierto hay inconformidades, porque pues uno de ser humano siempre está con esos pensamientos de inconformidad, porque desea más que las situaciones sean mejor. De todas formas hay que pensar así. Hay que ser muy agradecido, pero anhelando todavía más de estar en una mejor posición para la familia. Y eso es lo que Murcho en Los Ángeles tiene. Tiene en este momento por su desperticia, por su experiencia, por su profesión, éxito en la empresa. Tiene paciencia que los resultados se van yendo y viendo poco a poco. De pronto, de pronto siente en su corazón que hay alguien que como que no le cuadran las ideas suyas o la forma de plantear los problemas, pero lo que dice Los Ángeles hay que tener paciencia porque las situaciones se van a mejorar. O sea, no todas las personas pues la van bien con todos, pero pues aquí en este caso en su empresa va a primar su forma de enfrentar los todos los procedimientos, todo lo que tiene que ver con su trabajo. Así va a salir avante. Entonces no te preocupes, tranquilo, que hay que organizar mejor las cosas. Es lo que dicen Los Ángeles, organizar todo para que las cosas sean bien. Además, pues hay contrato firmado a favor suyo. En la parte legal le da cierta estabilidad. No se angustie, no se preocupe. Hay que seguir orando, hay que seguir pidiéndole a papá Dios que siga mejorando todas las situaciones en la familia. De pronto hay más bien problemas no en la familia primaria, sino en otros integrantes de la familia, lo que yo llamo la familia grande, que son como los tíos, los primos, los hermanos, que no no están como uno quisiera que estuvieran ellos. Pero en 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 el momento de la y de pronto uno de ellos ve a alguien de la familia va a sufrir una pérdida económica. Hay que hacer mucha oración Don Lucho para que esto no sea así. Ya que Los Ángeles muestran un futuro, pero nosotros vamos construyendo ese futuro. Si nosotros no queremos que ese futuro se presente así como lo estamos dando Los Ángeles, entonces comenzamos a trabajar y pedirle a papá Dios que que esté mejor con la familia, que tenga en cuenta los sufrimientos o todo lo que han tenido que pasar para que no se vaya a complicar más. Don Lucho, un abrazo. De resto, en la empresa muy bien. Vean cómo lo quieren, cómo lo estiman. Es todo un súper profesional, un súper contador Don Lucho. Así de que hay que seguir juicioso, trabajando y con la constancia y con su forma de ser y su inteligencia va a poder capotear todos esos problemas que se pueden enfrentar en la empresa. Desde allá, desde el cielo llegan todos esos mensajes, Don Lucho. Y hay que seguir haciendo oración. Hay que seguir eso. Nosotros ponemos nuestra parte y Dios pone de su parte. Envía a sus gigantes del cielo que son Los Ángeles y las cosas se van resolviendo a favor de nosotros, a favor de nuestra familia. Seguimos entregando los mensajes. Un abrazo. Saludes a Adriana y los esperamos el domingo, Don Lucho. Usted que ya sabe cómo es el ritual de la estranca era y cómo es de efectiva, que es lo más importante. Yo espero, por favor, que las preguntas sean específicas. No voy a decir en términos generales los mensajes porque se nos va mucho tiempo. Entonces, para las personas que están pidiendo que, por favor, el mensaje así nomás. Una pregunta en especial. Vamos a ver qué dice Diego acá. Buenas tardes, Tony. ¿Cómo está? Me gustaría, por favor, recibir el mensaje de los amados ángeles referente a mi parte profesional, laboral y económica. De antemano agradecido con Dios, con los ángeles y mil bendiciones a Tony por toda la labor que hace por nosotros. Con mucho gusto, Diego. Al contrario, Diego, yo soy agradecido porque siempre nos ha estado acompañando. Diego es uno de los que también tiene el récord de asistencia a los ceremoniales y ahí van. Y voy a estar muy feliz con mi familia de cuando logre coronar ese grado. Cuando le estén entregando el grado allá, su título de profesional en lo que está estudiando en la universidad, que siempre le había llamado la atención, que siempre quería estudiar. Es un gran logro y estamos cerquita, Diego. Hay que seguir. Vamos a ver qué dicen los ángeles con respecto a lo que está preguntado, con respecto a la parte laboral. ¿Qué es lo que pasa con el contrato? ¿Qué es lo que pasa con...? Quitamos acá para que me vea la cara. Hablar de frente, Diego. Listo. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Poco a poco se ha ido desbalanceando las cosas, pero Diego ha estado trabajando juicioso y puede que hayan ciertas energías ahí como que no ayudan ni hostilidades. De todas formas hay gente que yo no sé por qué se empecina tanto en amargarle la vida a las otras personas, pero el ser juicioso, Diego, el haber hecho las cosas con honesto.